Hola amigos y amigas de WordCoffee Soy Roberto, el día de hoy les traigo otra pequeña reseña más para mi canal, esta vez hablaremos sobre Hala de Fuego de Laura Gallego Bien, antes que nada les mando un saludo a Dioniso y a Patricia que junto a ellos estamos haciendo lo que serían los libros viajeros y con Dioniso de Entre Libros y Patricia de Letras Azules y me tocó leer Hala de Fuego de Laura Gallego este grandioso libro, no sé si en WAPA pasado no me llega a la mente de qué mes era leí lo que fue Todas las Hala de Reino un libro súper hermoso uno de mis libros favoritos que he leído sobre fantasía estaba este libro demasiado me gustó y si no me acuerdo del video que en WAPA dices que que iba a ser el intento y para poder leer otro libro de esta autora y que sea Patricia Lolo B y esta vez leyendo lo que son Hala de Fuego bien, de qué va esta novela esta novela se basa en un tiempo así estilo medieval de Reyes y Reinadas y por ejemplo en esta novela lo que trata es más o menos de que en los reinos, en cada reino parece que hay un ángel protegiéndolo algo diferente totalmente porque en la hora gallego si no se acuerda en cada reino había un hada pero este no, este es un hada un ángel que lo protege la novela así se trata de que hay una especie, la reina principal una de las reinas principales de la novela tiene como 17 años si no me equivoco si 17 años y se llama la reina Marla la reina Marla cuenta con la ayuda de Ariel de su ángel protector en el reino tiene que haber un nivel de protección para tener todos los reinos a nivel y no haber un desorden político ni nada de eso pero a sus espaldas la espalda de Ariel ocurre lo que sería una rebelión y a ella terminan mandándola a una especie de lugar espantoso pero antes de si, castigándola no le diré de qué manera porque sería espalda pero la castigan y la manda a un lugar horrendo espantoso y brutal donde ella tiene que sobrevivir convirtiéndose así en una humana se viviendo si fuera una una persona humana sin poder hacer uso de sus poderes como ángel ella en el reino trata de sobrevivir a todo lo lo que ocurre allá en ese mundo horrible mientras que la tierra se está todo pata para arriba con la rebelión que está ocurriendo y así en esta la novela principalmente puedes encontrar romances puedes encontrar aventuras puedes encontrar fantasías y te encantará este libro porque si leíste todas las alas del reino te encantará este libro y otro libro de fantasía juego el estilo así de ángeles y demonios lo otro que me gustó del libro fue de que ella o sea el drama que toca el tema es solo de lo que una de las cosas que me gusta de esta octava la verdad llegó por ejemplo la sobrevivencia hay una frase que me encanta de una vez cuando termine de leer me acordé siempre de fui ángel fui fui humana y fui demonio cuando lo leen entenderá a que se refiere ella a este libro a esa frase y me encantó este libro le di 4.8 sobre 5 se lo recomiendo mucho si te gusta el género de fantasía con alternativa de ángeles y demonios y de reinado y si te gusta novelas así con giro dramático y donde ves el apiento a seres mágicos convirtiéndose al forzadamente a ser humano y sobrevivir a castigo por traición así que esto es todo por esta pequeña reseña opinión de este libro siendo de alguna una de las mejores lecturas que he tenido super corto de leer y se lo recomiendo mucho así que amigos y amigas eso es todo por hoy si les gusto mi video denle me gusta suscribanse si es la primera vez que ve mi video y compártelo para que muchas personas más conozcan de esta autora y a la vez conozcan de este granoso libro he escuchado que tengo una segunda parte veré Dios inicio entonces si estás viendo el video también opinarán lo mismo él también hizo la reseña porque también el libro pasó por su mano y sé que opinarán lo mismo que estamos en buscar el segundo libro de la segunda parte de este granioso libro de Hala de Fuego así que Patricia de Letras Azules si tienes el libro la segunda parte o si conoces a alguien que no tenga avísanos que que mule la segunda parte de este granioso libro así que eso es todo por hoy nos vemos en un próximo video mmm antes de ir no se me olvidaba se me olvidaba bien eh para el vez de abrir viene lo que sería el aniversario de Muka Coffee estamos cumpliendo nuestro primer año en YouTube y a la vez para decirles que estaré haciendo reseña de libros que he leído antes así que para que tenga un poco de conocimiento de los libros y además de lo guapa tenga un conocimiento más a fondo de que trata el libro sin spoiler y algunos detallitos este de los libros que podemos tengo dos opciones para hacer la próxima reseña tú lo eliges a través de los comentarios abajo o en las redes sociales por ejemplo tengo el de el de el de los perdedores de Lorenan King una reseña más profunda sobre este libro o los libros de si decido quedarme con una reseña más profunda de estos dos libros tú decides cuál de los dos reseñas te gustaría que reseñara primero claro las dos las reseñas pero cuál te gustaría que reseñara primero así que tú comentanos en los comentarios abajo o en las redes sociales donde estaré dejando la foto para que tú elijas cuál de las dos reseñas quieres escuchar sobre cualquiera de estos dos libros o sí así que esto es por ver ahora sí hasta luego